Del decimista ferrellafano Víctor Hugo Parreguel Vázquez, décima del alma norteña, al padre. Quisiera arrimar mejor, padre de mi corazón, por tu esmero, tu tesón, tu sacrificio y amor. ¿Quién dice que ser papá es tan fácil en la vida? Pero un padre que no olvida el deber que Dios le da, busca la felicidad de sus hijos con valor. Enmerado luchador, junto a la esposa, la madre, por eso en tu día, padre, quisiera arrimar mejor. Yo te he visto persignar y enrumbarte a tu faena, llevando en el alma buena las ansias de regresar. Has sabido superar todo golpe y decepción, tus hijos son la razón de tu constancia y entrega. Siempre ha apostado en la brega, padre de mi corazón. Desesperarte yo he visto cuando falte el alimento, pero salir con aliento encomendándote a Cristo. Luego regresar provisto para la manutención. Entonces tengo razón, pues declaro celaje, tributarte mi homenaje, por tu esmero, tu tesón. Mi gratitud por igual al padre joven y anciano, y valor padre peruano, ya que el momento es crucial. Sigue la senda leal, que es bendito tu sudor. Pues mi Dios nuestro Señor, mirándote con agrado, ha de premiar, padre amado, tu sacrificio y amor. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento.